Only you can heal my soul Only you can heal my soul Luna, tú, cuántos son los cantos que escuchaste ya Cuántas las palabras dichas para ti Te han surcado el cielo solo por gozar Una noche el puerto de tu soledad Los amantes se refugian en tu luz Sumas los suspiros desde tu balcón Y enredas los hilos de nuestra pasión Luna, que me miras ahora es tú Llame Only you can heal my soul Luna, tú, sabes el secreto de la eternidad Y el misterio que hay detrás de la verdad Llame que a ti mi corazón te oye Me siento perdido y no sé No sé si hay amores Que destruyen corazones Como un fuego que todo lo puede abrazar Luna, tú, alumbrando el cielo y su inmensidad En tu cara oculta qué misterio habrá Todos escondemos siempre algún perfil Somos corazones bajo el temporal Ángeles de barro que besas el mar Sueños que el otoño desmanecerá Hijos de esta tierra envuelto por tu luz Hijos que en la noche vuelven a Luz de la tierra envuelto por tu luz Hijos que en la noche vuelven a Luz de la tierra envuelto por tu luz Todo el fuego que todo lo puede abrazar Luz de la tierra envuelto por tu luz Y que el fuego que todo lo puede abrazar Luz de la tierra envuelto por tu luz Es dueño de nuestras pasiones Es dueño de nuestras pasiones Es la fuerza que el mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!